hola 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 vamos a jugar alante de simulatron no voy a jugar más de un poquito ah esto ahí no sé qué simulatron más bien y 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 vamos a tratar el colegio entero y 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 lo siento señora y 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 bueno chicos y vamos a dejar el video de hoy espero que haya gustado y 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